¿Quién dijo que las clases en línea en esta cuarentena no podrían ser de Minecraft? Mira, ala, el Axel ya vi un pro, no te puedo tocar, eh, ahí sí ya no te puedo tocar Yo cuando agarro esto lo agarro tipo, tipo así, y ahí empiezo a ser el cheater Axelito, ala, es pro lava el... No Axel, tú sí traes hacks, eh, ándale, dale, dale, ala, ya se puso los hacks Bienvenidos todos chicos al video tan esperado en el cual le enseño a mi suscriptor que me hizo el comentario que ustedes ya saben, APVPR El día de ayer grabamos este video chicos, así es que hice lo más posible por traerlo el día de hoy Jugamos y practicamos cerca de una hora, así es que resumí lo más que pude en este video Para que ustedes también aprendan en caso de que les sirvan algunos consejitos o algunos tips Y aprendamos todos a jugar y a mejorar un poquito en Minecraft Otra cosa que me gustaría decirles y que me gustaría proponerles es una segunda parte Y aparte de la segunda parte, jeje Mi suscriptor Axel nos enseñó que no tenía un buen mouse Me comentó también que no tenía mousepad Y si llegamos a una grandiosa, esta sí es una meta muy exagerada Pero si llegamos a 10.000 likes, le compramos un kit gamer con mouse, teclado y mousepad Traemos la segunda parte y hacemos una escuela de PVP en un servidor de Minecraft Para que bastantes de ustedes puedan entrar y yo me encargue de entrenar una cantidad no tan exagerada De 100 jugadores Así que ya saben chicos, si no aprenden algo en este video mínimo van a morir de ternura Porque mi suscriptor yo no sé que tiene, pero a mi me dio demasiada ternura Ya saben chicos, 10.000 likes y hacemos escuela de PVP Le regalamos kit gamer a mi suscriptor Y les traigo una segunda parte de entrenando a un suscriptor ¿Me escuchas? Hola, hola, sí ¿Cómo estás Axel? Bien, estaba calentando un poco acá, me suena a crear Ok, ¿a dónde quieres ir a jugar un poquito para calentar y para ponerte fortachón para esos entrenamientos? Sion Games, a ver, es una publicidad gratis A ver, espérame, déjame meter en la 1.8 Es que mira, yo te doy un consejo, para mejorar un poquito en PVP El primer consejo sería meterte en la 1.7 porque es más fácil PVPar en esa versión Sí, yo había entrado con un cliente y se notaba mucho la diferencia la verdad Sí, es que por ejemplo las animaciones, desde las animaciones Porque aunque algunos clientes de la 1.8 tengan las animaciones de la 1.7 No es lo mismo porque por ejemplo con la 1.7 puedes quitar bloque mientras comes Y en la 1.8 puedes tener nada más la animación pero no puedes hacerlo El block hit también está muy bueno Cuando poteas, si eres de pot PVP Al pegar puedes potearte al mismo tiempo y en la 1.8 no Cositas, detallitos, pero pues en la 1.8 igual está bien Con que no me digas de la 1.9 en adelante Ya estoy aquí Axel ¡Hala! Con skin de quesillo y todo A ver, ok Axel Vamos a empezar entonces con el entrenamiento A el suscriptor Axel Antes que nada Axel, ¿por qué decidiste hacer ese comentario? O sea, muchas personas de hecho vi que te comentaron ahí Y te estuvieron diciendo que también querían que les entrenara yo y así Pero pues tú fuiste como que el primero que lo dijo, ¿sabes? Y me causó mucha risa, pues por eso te fijé el comentario Y de la nada, ¿viste a cuántos llegó? Llegó como a 1.500 comentarios, es un buen Yo al principio lo puse, literalmente yo estaba tranquilo Viendo el último video que había sacado Que era el que iba antes del texture pack Este... ¿En el que me hackearon? O el... no me acuerdo No, el de los clientes, el de los clientes Ah, sí, 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 en el que los... Digo por qué no uso, sí, sí, sí Y de repente entré para, no sé, cambiarlo a otro video Y ese video nuevo, el de los nuevos texture pack Y... no sé, como que me vino a la cabeza y lo puse ¿Y por qué te llamas Legend en tu... en YouTube? Un amigo que jugaba Fortnite y su canal se llamaba Legend Entonces, no sé, se me vino ahí LegendCG No sé por qué Entonces, ¿estás preparado para recibir el peor entrenamiento de todos? Sí ¿Con qué quieres empezar? Te voy a mandar duel, ¿ok? Lo más épico sería que te enseñara el combo fly Pero ese lo dejamos para el último, ¿va? Sí Entonces, ¿qué? ¿WildoHC quieres? Sí Es que yo no sé qué nivel de PvP tengas, Axel ¿Qué nivel te consideras? Del 1 al 10 Eh... 4 ¿4? ¿Cómo que 4, Axel? De seguro ahorita me revientas Dime cómo está ordenada tu hotbar, ¿en el 1 qué tienes? La espada La espada En el 2 La caña En el 3 el arco 4 el agua 5 manzana 5 manzana 6 lava 6 7 otra manzanita Esto Y otra de sabor Porque siempre me quedas sin agua Entonces veo que tienes tú organizada la hotbar Así es que no tienes un nivel tan malo Más o menos sabes organizarte Tengo duda ¿Tus dedos alcanzan hasta el 4? Sí ¿El 5? Sí ¿El 6? O el 6 tengo que hacer un poquito de esfuerzo Pero hasta el 5 es muy fácil ¿Y el 7, 8 y 9 no los tienes puestos con otros accesos directos? Sí ¿Sí? ¿Qué tienes en el 7? En el 7 tengo la B corta No, no, no me confundí La Z En el 8 la F Ajá Porque lo uso para tirar la caña Y en el 9 tengo la X Ok, ala Entonces sí sabes organizarte bien Si Axel es bien, pero nada más que se hace Se hace Otra cosa ¿Usas clientes? Sí, el Blast Impact Ah, ok El mejor de todos, ¿no? Sí ¿Tienes el Toggle Sprint para correr automáticamente? ¿O usas una tecla para correr? Ah, el Toggle Sprint Ah, ok Porque por ejemplo Yo todo el tiempo estoy con Control Sí, está bien que usas el Toggle Sprint porque te acostumbras Está bien, está bien Axelito Otra cosa ¿Usas mucho la caña? Eh... Por así decirlo, sí Vea, por ejemplo Vos estás ahí Vienes ahí Tiro arco Cañazo Cañazo Y espada Ala, ese Axel es bien Pero eres bien mentiroso Axel Que tienes nivel de 4 Lo has de tener como en 8 A ver, vamos a echarnos un PvP, ¿va? Vamos a ver Quiero practicar contigo Y ahorita veo, este Qué cositas podemos mejorar de tu PvP y tal, ¿vale? Dale, dale, dale A ver Uf, uf Ese Axelito Uf Ala Es pro Es pro lava el Axelito No, Axel Usted me va a destrozar Me va a humillar en mi video, Axel No, y encima tienes el mejor skin de todos Mejor skin Mejor cliente Oye, espera Axel ¿Tus botas? Sí, porque habría el inventario sin querer y... Que lea todo lo que puedas Que ya te llega quesillo, eh Quesillo agro Quesillo agresivo Por favor, Axel Denos todo lo que tiene Uy, cañazo, eh Ah, la lava la pones bien, Axel Mira Yo la lava casi no la uso tanto De hecho, creo que tienes mejor control de lava que yo Eres bueno, Axel No seas mentiroso que cuatro Y cuando amaso menos sin jitter, la verdad Ok, otra cosa ¿Cuántos clics haces por segundo? ¿Haces jitter click? ¿No haces jitter click? ¿Lo acostumbras a hacer o no? Sí Lo acostumbro a hacer Cuando no estaba bien mi mouse Hacía catorce, trece, mantenible Ahora, tipo, para hacer un buen jitter Tengo que hacer ahí Pero yo hasta nueve, diez Porque no me toma bien los clics O sea, puedo golpear así No, no, te caen ¿Modalidades con velocidad las sueles jugar? Sí Yo te recomiendo que para que practiques mucho Tu pvp Juegues un poquito con gapl Gapl es lo mejor para practicar Y ahí practicas muchísimo tu aim Mira, te voy a mandar un duel Lo que tú tienes que hacer Te voy a pegar tantito con la manita, eh Mira, intenta pegarme así con la manita Intenta hacer esto, mira Hacer esto Es un tipo strafe Izquierda, derecha Izquierda, derecha Intenta hacerlo Ándale, sí, sí, sí Un strafe Tú, tú continúalo Tú continúala Mira, Axel Eres bien hacker, Axel Y si sabes jugar Ahora, otro consejo Cuando veas que tu contrincante Está muy cerca de ti ¿Sabes hacer W-tap? Sí, es soltar Y después Cuando esté un poco cerca Intento, o sea Ándale En un momento shea Quitarlo y volverlo a poner Sí, exactamente Para que cuando Esté yo muy cerca de ti Bueno, tú me estás conviando Y yo esté muy cerca de ti Lo que tú tienes que hacer es Soltarlo tantito Axel, yo no te tengo que enseñar nada Si tú eres bien pro, Axel Eres bien antiroso Ok, bueno A ver, vamos a echarnos Este duel de gap Y vamos a ver Qué tal con su nivel De PvP con velocidad Es que lo que tienes que hacer Es más o menos Como que strafear Mira, más o menos Intenta adivinar Hacia dónde es que yo voy a ir Porque, por ejemplo Yo ahorita te estoy llegando Hacia la izquierda Como que intentas adivinar Mi movimiento Para que En caso de que tengas Un poquito de problemas De conexión Tu hit se registre En un lugar ya dado Es que se me está complicando Porque Como no registra Mi hit Estoy como En un momento casual Pero está bien igual Nunca me hubiera Combiado tanto Por favor Esto es una Oye Axel Otra cosa ¿Sabes qué es el G-Twitch? No Eso no Mira Vamos a meternos A una de no de buff Y te voy a enseñar Qué es el G-Twitch Es una técnica No sé si has visto A veces videos En donde Parecen que Son hackers Porque la cabeza La mueven muy Muy loco Mira Más o menos Lo que hacen Es esto O sea Te empiezan a pegar En la cabeza Y como que Alzan todavía más La mirada Y parecen muy hackers ¿Qué tan bien Te consideras Para potearte? Casi siempre te curan Las Pots O casi nunca te curan Muy bien Que digamos Porque las Pots Curan cuatro corazones A veces Es normal que Te pase Que la tiras Y te cura Unos dos Un corazón Pero tú te consideras Bueno para potearte O no Más o menos Ok mira Lo que yo te recomiendo Hacer es que Cuando estés peleando Y de repente El otro jugador Se dé la vuelta Tú lo que hagas Es seguirle pegando Pero cambies rápido A la Pots Y te la tires O sea Así como tienes La mirada Ni siquiera la tienes Ni que subir Ni que bajar Ni que hacer Izquierda Derecha Ni abajo No Así como la tienes Seguir corriendo Y como tienes Velocidad 2 No es necesario Que te detengas Ni nada Te la tiras así Estoy viendo Estoy viendo su PVP Axel Para yo más o menos Darme cuenta Y ahorita decirle Cuáles son sus puntos débiles Y enseñarle Qué es lo que tiene que mejorar Ok Axel Más o menos A cuánto te van Los servidores de DPI De MS De 100 Otra cosa La sensibilidad Axel La sensibilidad es muy clave Tuve que haber empezado Con eso O sea entre menos DPI Y menos sensibilidad Tengas en los dos En Minecraft Al menos para Minecraft Es mejor Para otros juegos competitivos También es mejor Pero lo malo De tenerla muy baja Es de que debes de tener Un espacio muy grande Para hacer los movimientos Movimientos Exacto Si Axel Axel si está acatando La lección Ah Axel Ya empezó a potear bien Estoy viendo Que eres un poco Experimentado en esto No No has usado nunca DNS O reyedito Algo para mejorar la conexión No No las necesitas ¿Verdad Axel? Tú eres repro Si Ok Cuando veas también Por ejemplo Que tu enemigo Tiene poca vida Le puedes tirar una perla De Ender Eso es de lo mucho Que aprendí Viendo los videos De que existen Tu sensibilidad ¿Cuánto tienes Axel? 35 en Minecraft Y 750 creo En el mouse ¿En serio tienes lo mismo que yo? What the fuck Ah Entonces está bien Axel Con eso mejoras mucho O sea Tardas un poquito en acostumbrarte Pero está muy bien Oye Axel Me estoy dando cuenta De que eres mi doble Eres mi hermano perdido Mira No sé si tengas mousepad ¿Tienes mousepad? No Así no ¿Qué tienes para recargar tu mouse? Es como una tela Ya sé que se va a mejor Parece que voy a tener que buscar Mi super mouse ¿Recuerdas el mouse ese chiquitito Que usaba para hacer los 20 clics por segundo? Ah Sí 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 Que estaba roto Exactamente Tengo ¿En serio? A ver tráelo 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 Quiero verlo Este Super mouse Mouse De hecho así es el mismo El mío era grisecito por arriba Pero el diseño es el mismo tal cual O sea yo cuando agarro este Lo agarro tipo así Y ahí empiezo a hacer el chitter Ok ¿Y como cuántos clics haces? ¿Como 10? ¿Dices? 14 cuando no está roto ¿Y cuando está roto? 2 No 10, 11 No ese Axel es pro Yo me estoy metiendo contra una eminencia Me estoy metiendo contra un monstruo del PvP Y tienes configurado tu Minecraft Para que te vaya bien ¿no? Ah bueno pues de hecho Había un video que subiste En el que decías gracias Que si yo Si yo más o menos vi como tenía esta configuración Gracias por el video Axel Casi lloro De nada ¿Ya ya estás dentro? Si Mira lo que te decía Del De la 1.7 Se ve muy gracioso este skin Tengo un pack de texturas Que ve todo el Steve bugueado Lo que te decía es que Mira Cuando yo como Te puedo pegar Ya viste Y en la 1.8 No puedo hacerlo Aunque tenga la animación Algo que quiero que hagas Axel Es muy clave Quiero que me intentes combiar Intenta combiarme Dale Dale Ok 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 Mira No te toco Axel No te toco Yo te voy a enseñar Un tipo de combo Hay dos tipos de combos Que te quiero enseñar Y son los más fundamentales Los más principales Por así decirlo Está el típico En el que yo te agarro Y es como un strafe Ok En el que yo te agarro Y te empiezo A dar clics por un lado Ya sea por el izquierdo O por el derecho De este lado Te estoy dando por mi Por mi derecho Que es tu izquierdo O sea tú me ves del lado izquierdo Pero yo estoy del lado derecho Y así es difícil que me des Porque al momento De que yo te estoy golpeando Yo estoy presionando W Yo cuando siento Que tú estás muy cerca de mí Presiono W La D la dejas presionada Para todo La D o la A Dependiendo el lugar A donde tú quieras ir Si quieres ir hacia tu lado derecho Presiona puro la D Pero la tienes que mantener presionado Y el W Es el que lo tienes que alternar Cada cierto tiempo Que veas que estoy muy cerca Ok Y ahora te voy a enseñar Otro más Más molesto Mira aquí tú trata De golpearme Todo lo que puedas Trata de darme un hit Ya viste No se puede Porque lo único que hago Es presionar W Y ya después podemos Alternar la A y la D Para que se vea Como un tipo bailecito Mira recuerda Vas a usar esta técnica Te voy a ir Este dando instrucciones No presiones Ni la A ni la D Ok Esas eliminalas por completo Lo único que tienes que hacer Es la W Bueno corre Ya tienes el W sprint Así que ya Ya corres con eso Lo único que tienes que hacer Es la W Cuando veas que estoy Muy cerca La des presionas El W tap El típico W tap Que ya sabes hacer Mira intenta hacerlo Pero cliqueame con todo Mira yo ahí ya no te puedo pegar O sea yo estoy haciendo Jitter click Y no te puedo dar ni un hit No te puedo dar ni un hit Ahí está mira Cuando veas que estoy muy cerca Dejas de presionar W Ok lo que tienes que hacer Es hacer que yo me vea Demasiado lejos Va Se viene combo Se viene combo de Axel Mira Ala el Axel ya bien pro No te puedo tocar eh Ahí si ya no te puedo tocar Ahora si me estás Digamos que me estabas cambiando O sea del todo bien Ahora intenta hacer El otro El otro recuerda Lo que tienes que hacer Es presionar Hacia donde te acostumbras A hacer combo Hacia la derecha O hacia la izquierda Eh izquierda Ah ok Entonces es con la A Presiona la A Mantén presionada la A Así todo el rato Todo el rato La 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 Ahora trata de que tu AIM Este en mi Ahora empieza a golpearme Ven golpeame Andale Y yo ahí ya no te puedo pegar Mira yo ya estoy cliqueando Ya viste Pero tienes que correr Ok Andale Mira No Axel Tú ya estás siendo hacker Supone los hacks Axelito Ala Ala Andale Exactamente así Axel Pero lo que tienes que hacer Es dar más clics por segundo Creo que eso es tu fallo Tienes que practicar mucho El jitter click Y te recomiendo Que aunque te canse Axel Neta Porque yo Nunca lo he dicho creo Pero yo tengo un brazo Más ancho que otro Porque De tanto que hago jitter click Se me ensanchó Y este Y es como un ejercicio Te cansa mucho el brazo El brazo lo tienes adolorido Hay veces en las que se te adormece Pero Pues es como un ejercicio Tienes que hacer mucho jitter click Mucho jitter click Y hasta que lo domines Y hasta que puedas meter combos A lo Axel Mira Trata de hacerme jitter click ¿Estás con el mouse del jitter o no? Eh, sí Chao Andale, dale, dale ¡Hala! Ya se puso los hacks Ah, no Mira Ya sé que otra cosa Por último te voy a enseñar El zumo El zumo es muy clave Porque con este aprendes a hacer W tap Para sacar volando a las personas Lo que tienes que hacer es Correr Kilkear Y apretar W W, 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 W Trata de hacer lo mismo Cuando veas que me vas a tirar Dejas de clickar Andale, así Cada hit me empuja mucho Porque mira Cuando tú llegas Y le das un hit a una persona El primer hit Siempre empuja más El primer hit Tiene como que una ventaja Por así decirlo Y si spameas la W Si la presionas cada cierto tiempo Es como si estuvieras dando Muchas veces el primer hit Y empujas muchas veces Mira Uno Otro Y ve De dos hits casi te tiraba Y estaba yo a la mitad del mapa Hay que saber darlos también Mira, peleame Peleame normal No Axel Tú sí traes hacks Se activó los cheats Es Axelito Es que el Blasting Pack Tiene los hacks Incluidos Exacto No Me la odio Un día triste Para el Axel Muy triste Por último Te puedo enseñar ¿Qué te gustaría? Tú dime ¿Qué te gustaría Que te enseñara? Bueno Que jugáramos tantito Y practicaramos tantito Axel Ah, ok Axel Axel es muy bueno Es como para gente Muy tryhardera O sea, los que juegan Muy agresivo Sí, es lo que más juega Además de Wii Ah, ¿en serio? Sí Creo que no hay mapas Para Axel Es un día triste Para mí Es un día triste Para Ghostly Mira, aquí sí vamos A pewepear Y vamos a dar todo Tú pewepeame normal Pero aquí sí es mucho De potear Y de hecho Esta es muy buena Modalidad Para que aprendas a potear Porque como que te ves Más exigido A aprender a potear más Te recomiendo Que aquí hagas Este tipo de strafe Lo que te recomiendo Es que aquí Hagas strafe Que hagas Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Es muy raro Que en algún duelo Te acabes Todas las manzanas Demasiado raro Es No, me está humillando De nuevo Dale Axelito Ay no Se me olvidó potear Buenísimo Axel Ya no te puedo dar Mira Ay ya no te puedo dar Y si estoy haciendo Jitter click Axel Axel Gracias por Ser este Un Un buen alumno Se portó bien Axelito Acató las indicaciones Posiblemente Y en otro día Y en otra ocasión Este Hagamos Otro entrenamiento Porque se supone Que en tu En tu comentario Dijiste Que yo te iba a entrenar Durante un mes Y tengo que cumplir Ok Así es que posiblemente Una vez a la semana Dos Tres veces a la semana Este Juguemos un ratito Y practiquemos un poquito Para que dentro de un mes Usted sea todo un jugador Experimentado Va Va ¿Quieres mandar un saludo O algo? Saludo a mi mamá Que nunca dijo Que va a estar en YouTube No me entiendo Espera Espérense Si alguien se atreve Que pongan en los comentarios Cuantas veces Que si yo dijo Axel Cuantas veces lo dijo A ver Que alguien haga el conteo Y el El que diga exactamente El número de veces Que dije Axel Y yo lo voy a editar Y voy a ver Cuantas veces dije Axel Lo sigo diciendo ¿Verdad? Pero bueno El que diga exactamente La cantidad Lo entrenamos junto a Axel ¿Va? Totalmente Totalmente Dale Entonces nos vemos Axel Cuídate mucho Hola Chau Chau